Bueno, la situación de la causa se sigue investigando. Hoy estamos con la doctora que sigue la investigación, Silvia Buzano, y hay otro fiscal más estando en la causa también para poder colaborar y ayudar un poco más. Así que, bueno, se sigue con el tema de los teléfonos, tanto de Ramos de Montes como otros teléfonos más que se están averiguando en la investigación para ver si se encuentra algo o no. Y, bueno, por el momento, lo único que puedo llegar a decir es que hace poco hubo una reunión con el juez, con la fiscal, con los abogados. De parte, estuvo el abogado de Montes, estuvo nuestro abogado de la familia, el abogado de parte también del papá, de Tehuel, que también es de la familia. Y, bueno, Montes había pedido la previsión domiciliaria. Bueno, el juez obviamente fue denegada. Por los nativos que tendrá el juez. Así que, bueno, por el momento tenemos eso. Y, bueno, se sigue buscando a Tehuel, ¿no? Los acusados por el momento no quieren declarar. No supimos que hayan declarado. Así que mucha de la búsqueda no tenemos porque al no querer declarar no sabemos a dónde está Tehuel, ¿no? ¿Crees que se trabajó, digamos, como se debía hacer o hay algún tipo de discriminación o notan algún tipo de discriminación? No, no, no. Yo creo, mira, hubo más de 500 efectivos. Vinieron de todos lados. Estuvimos con todos los ministros. Tuvimos el apoyo de todos. Sinceramente, yo sé que se buscó, pero no se pudo encontrar. La verdad que tenemos bronca porque, perdón con la palabra, estos hijos de Min no quieren declarar. Nunca lo digo, pero la verdad que te da bronca. Y, bueno, lo que queremos es encontrar a Tehuel y si ellos no hablan tampoco se puede saber. Sacamos lo de la recompensa. Tampoco se acercó nadie por el momento que tengo entendido yo de alguien que pueda llegar a declarar algo de que haya visto o algo por el estilo. Sé que en la esperanza, a donde fue lo sucedido, hay mucha gente que tiene que saber algo, que haya visto, porque no puede ser que se lo coma la tierra a mi hermano, ¿no? Mi forma de pensarlo. Entonces, lo que sería bueno es que declaren o que alguien que haya visto quede su declaración. Esta nota se puede ver en distintos lugares, en las redes sociales, en YouTube. tal vez pueda ayudar a que alguien pueda aportar un dato más. Bueno, yo el teléfono que estoy dejando en todos lados es el 911 y el 147. Cualquier información que pueda llegar a servirnos y a saber de Tehuel, se está dando ese número. La verdad que si alguien sabe algo, que por favor lo diga, porque la familia está muy desesperada con esto. Necesitamos encontrar a Tehuel, necesitamos que se haga justicia.